Hola, ¿qué tal? Majas y Majos, soy J. Guadrobatel y aquí estamos con Wembley y Andrea. Vemos que lleva un disfraz guapísimo. ¡Qué chaniza! ¡Muy bonito, muy bonito! Cuéntanos, ¿estás aquí trabajando? Sí, estoy trabajando como cosplayer para MSI. ¿Vas a estar todo el fin de semana o solo? Estoy todos los días. ¿Y siempre Charizard? No. Eso va a estar bien. Pues, cuéntanos un poco, ¿qué post te gusta, compañía y todo esto? Bueno, yo soy más del Nintendo. Me gusta, bueno, es que a mí me gustan más los juegos dentro. O sea, lo que da el Mario, el Donkey, la Deep, las cosas más dentro de las Fens y la Fens. Pues, yo, la Wii, los tengo descargados y de veces cuando hacemos su partida y tal. La Wii U cuando la baja el precio yo me la pico. Decimos no. Pero la Wii U sí. Pues, eh... Creo que ya está. Muchas gracias Wembley, un bonito nombre. Wembley ha gastado unos besos. Muchas gracias y te vemos a lo mejor mañana y pasado. Muy bien, gracias. Suscríbete. A tope, muchas gracias. Gracias.